... ... Esmael, esto es remar con ol, hermano. Yo no sé el estrés que pasamos ahí en el Tigre, pero... Acá en Ushuaia, cuando remamos con ola, es un poco remar con esto, fíjate las olas que vienen, así que, no sé, para sacarte el estrés, hermano, te venís para acá, la próxima remamos acá, en el Tigre, estresante, hermano.